Hola amigas, muchas gracias por estar al pendiente, es un gustazo saludarles nuevamente. En esta ocasión les voy a compartir el paso a paso de este gorrito que miran aquí, es un gorrito muy bonito, es un diseño precioso para hacérselo a nuestras niñas también. Estos son los materiales que utilicé para hacer este gorrito, son 70 gramos, es lana o hilo tipo estambre número 4,5, un gancho 6.50 milímetros y unas tijeritas. Para empezar voy a envolver el hilo 3 veces en el dedo índice, de esta forma es 1, 2 y 3. Voy a detener esta colita del hilo de esta forma, ahora voy a meter el gancho pasándolo bajo esos 3 hilitos, voy a enganchar el último hilito y lo voy a pasar bajo esos 2 de esta forma. Ahora voy a hacer aquí 2 cadenitas, es 1 y 2. Ahora voy a subir el hilo al gancho, voy a pasar esta colita del hilo de este lado y voy a meter aquí en esta anilla, enganchar el hilo, pasar, enganchar, pasar dentro de esos 2 primeros hilitos, enganchar y pasar dentro de esos últimos 2 hilitos. De esta forma voy a hacer 18 puntos, yo los llamo medios puntos, pueden llamarle punto vareta, punto alto, no sé cómo los conozcan ustedes, yo los conozco como medios puntos. Aquí ya he completado los 18 puntos, voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que hice pasando de esta forma bajo esos 2 hilitos, de esta forma voy a cerrar esta primera vuelta, voy a jalar esta colita del hilo para cerrar la anilla, de esta forma es como debe de quedar, ahora voy a hacer aquí 1 y 2 cadenitas, voy a hacer en este mismo espacio donde levante la cadenita 1 punto más, para formar grupitos de 2 puntos, ahora en el siguiente espacio igual voy a pasar bajo esos 2 hilitos, voy a hacer otro grupito de 2 puntos, es 1 y 2, ahora saltando este siguiente espacio voy a ir al siguiente igual pasando bajo esos 2 hilitos voy a continuar haciendo otro grupito de 2 puntos, es 1 y 2, aquí en este siguiente espacio voy a repetir otro grupito de 2 puntos, es 1 y 2, voy a saltar este siguiente espacio, en el siguiente voy a hacer la misma repetición y así es como voy a continuar hasta completar toda la segunda vuelta de esta forma así es como debe de ir quedando aquí ya voy a cerrar esta segunda vuelta lo voy a hacer con un punto deslizado en la segunda cadenita contando de abajo hacia arriba que forma el primer punto de esta vuelta de esta forma ahora voy a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio siempre pasando bajo esos 2 hilitos de esta forma en el siguiente espacio también un punto deslizado y aquí vamos a levantar la tercera vuelta voy a hacer 1 y 2 cadenitas siempre para levantarse en cada vuelta vamos a hacer 2 cadenitas estas 2 cadenitas siempre van a formar el primer punto aquí en este mismo espacio voy a hacer 3 puntos más para formar un grupito de 4 puntos aquí ya son 2 puntos 3 y 4 ahora voy a saltar ese siguiente espacio y en el siguiente voy a hacer un grupito de solamente 2 puntos es 1 y 2 ahora voy a saltar este espacio y en el siguiente voy a hacer otra vez un total de 4 puntos 1 2 3 y 4 ahora voy a saltar ese siguiente espacio y en el siguiente voy a hacer un grupito de 6 puntos solamente 2 puntos es 1 y 2 para cerrar esta tercera vuelta voy a hacer el último grupito de 2 puntos aquí en el espacio donde hice el punto deslizado para cerrar la vuelta anterior de esta forma pasando bajo esos 2 hilitos igual como lo hemos venido haciendo en los grupos anteriores de esta forma siempre para cerrar cada vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que viene siendo la cadenita que hacemos para levantar cada vuelta siempre lo vamos a hacer en la segunda cadenita contando de abajo hacia arriba de esta forma de esta forma ahora para avanzar en la cuarta vuelta voy a hacer un punto deslizado en este siguiente espacio un punto deslizado más en el siguiente espacio y aquí es donde voy a levantar la cuarta vuelta igual con 2 cadenitas que va a formar el primer punto voy a hacer aquí en este mismo espacio un grupito de 4 puntos llevo 2 3 y 4 en esta cuarta vuelta voy a trabajar los grupitos de 4 puntos voy a saltar este espacio el siguiente y en el siguiente es donde voy a hacer otro grupito de 4 puntos es 1 2 es 1 3 y 4 igual voy a saltar estos 2 espacios y en el siguiente es donde voy a continuar con otro grupito de 4 puntos es 1 2 1 2 3 y 4 y así voy a hacer la misma repetición hasta completar toda la vuelta así es como se deben de ir notando los grupitos de 4 puntos aquí ya cerré la cuarta vuelta con punto deslizado voy a hacer un punto deslizado más en el siguiente espacio un punto deslizado en el siguiente ahora voy a levantar la vuelta con 2 cadenitas en este mismo espacio voy a hacer 3 puntos más para formar un total de 4 puntos son 3 son 3 y 4 ahora voy a saltar este siguiente espacio y en el siguiente voy a hacer solamente un punto voy a saltar este espacio y en el siguiente voy a hacer otro grupito de 4 puntos es 1 2 3 y 4 así es como se debe de ir notando la quinta vuelta voy a saltar este espacio en el siguiente voy a hacer un punto voy a saltar ese siguiente espacio y en el siguiente voy a continuar con otro grupito de 4 puntos esta repetición vamos a hacer hasta cerrar toda la vuelta aquí ya voy a cerrar la vuelta número 5 voy a hacer el último punto donde hice el punto deslizado de la vuelta anterior de esta forma voy a cerrar con punto deslizado la segunda cadenita contando de abajo hacia arriba ahora voy a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio de esta forma un punto deslizado más en el siguiente esta sexta vuelta voy a repetir la quinta vuelta una vez más voy a formar aquí el grupito de 4 puntos llevo 2 3 y 4 ahora voy a hacer un punto sobre el punto de la vuelta anterior de esta forma ahora voy a continuar haciendo el grupito de 4 puntos voy a saltar 1 y 2 espacios en el tercer espacio es donde voy a hacer el grupito de 4 puntos es 1 2 3 y 4 4 voy a repetir el punto individual sobre el punto de la vuelta anterior de esta forma esta repetición voy a hacer hasta completar toda la vuelta aquí ya cerré la sexta vuelta pueden notar como el gorrito se empieza a enconar si quisieran hacer el gorrito para una bebé de 6 meses a un año esta sería la circunferencia solamente tendrían que repetir la misma vuelta hasta tener la altura que necesiten antes de iniciar los puntos bajitos para hacer el contorno de la cabecita ok yo voy a continuar voy a hacer un aumento en esta séptima vuelta para hacer el gorrito más grande para ampliarlo un poquito más voy a hacer el punto deslizado en el siguiente espacio un punto deslizado más en el siguiente y voy a levantar la vuelta haciendo un grupito de 4 puntos aquí llevo 2 3 y 4 después de estos 4 puntos donde tengo el punto individual voy a hacer un grupito de 2 puntos y voy a continuar saltando 1 y 2 espacios en el tercer espacio voy a repetir otro grupito de 4 puntos en esta vuelta solamente voy a aumentar un punto ahora los grupitos van a ser de 2 puntos sobre el punto individual que tenemos en la vuelta anterior ok así voy a avanzar aquí llevo 2 puntos 3 y 4 donde tengo el punto individual voy a hacer el grupito de 2 puntos es 1 y 2 así es como debe de ir quedando esta séptima vuelta así voy a avanzar hasta completar toda la vuelta aquí ya terminé la séptima vuelta pueden notar como el gorrito se siguen conando si quisieran hacer el gorrito para una niña de 1 a 2 años esta sería la circunferencia perfecta para continuar repitiendo la misma vuelta hasta tener la altura que necesiten yo voy a continuar haciendo un aumento más en esta vuelta para levantar esta vuelta voy a formar nuevamente un grupito de 4 puntos voy a hacer un punto deslizado en este espacio siguiente un punto deslizado más en el siguiente y ahora sí voy a hacer aquí los 4 puntos es 1 2 2 2 y 4 ahora voy a saltar estos 2 espacios en medio de los 2 puntos voy a hacer un grupito de 3 puntos de esta forma 1 es 1 2 y 3 ahora voy a saltar este siguiente espacio el siguiente y en el tercero voy a hacer un grupito de 4 puntos es 1 2 1 2 3 y 4 nuevamente salto 1 y 2 espacios y en medio de los 2 puntos de ese grupito continúo haciendo un grupito de 3 puntos es 1 2 y 3 de esta forma es como les debe de ir quedando en la vuelta número 8 aquí ya cerré la vuelta número 8 esta es la circunferencia que yo necesito para mi gorrito si ustedes quisieran hacer otro aumento les sugiero que ahora aumenten un punto para formar grupitos de 5 puntos en esta línea y mantengan esta línea de 3 puntos voy a hacer aquí el punto deslizado en este siguiente espacio para levantar esta vuelta número 9 voy a hacer el punto deslizado en este siguiente espacio y voy a continuar con ese grupito de 4 puntos aquí es donde deben de aumentar un punto más si es que quieren hacer un aumento más para agrandar la circunferencia de su gorrito ok para mí así está perfecto voy a continuar manteniendo los 4 puntos en este grupito ahora voy a hacer un punto sobre cada punto de esta forma aquí llevo 1 2 y 3 ahora voy a saltar este espacio y el siguiente y en el tercero voy a continuar con el grupito de 4 puntos es 1 2 3 y 4 y aquí donde tengo este grupito de 3 puntos voy a continuar haciendo un punto sobre cada punto y esta es la repetición que voy a hacer hasta completar toda la vuelta y esta es la repetición que voy a hacer hasta tener el tamaño que necesito, la altura que necesito del gorrito así es que yo voy a repetir dos veces más esta vuelta número 9 para alcanzar la altura que necesito por ejemplo yo verdad que hice el gorrito para mi niña solamente llegué hasta la vuelta número 7 acompletando ese grupito de 2 puntos mantuve la misma cantidad de 2 puntos en esa línea hasta tener la altura que necesitaba así ustedes dependiendo la circunferencia que necesitan van a hacer los aumentos ya tengo la altura que necesito de mi gorro ahora ya para continuar con los puntos bajitos que van a terminar de recoger un poquito más el gorro para hacer el contorno de la cabeza voy a hacer aquí una cadenita van a anotar sobre los puntos unos hilitos en forma de cadenita voy a meter aquí en este hilito tomando el hilito de hacia allá voy a enganchar pasar el hilo por ahí ahora voy a enganchar y pasar dentro de esos dos hilitos juntos voy a hacer en este siguiente hilito nuevamente lo mismo ahora voy a saltar este siguiente hilito y en los siguientes tres voy a hacer la misma repetición voy a hacer estos puntos muy bajitos voy a saltar este hilito y en estos siguientes tres voy a hacer la misma repetición y así voy a continuar haciendo los puntos bajitos voy a tomar hasta cerrar toda la vuelta si gustan poner donde iniciaron la vuelta un separador pueden ponerlo para ir marcando cada vuelta que cierren yo voy a colocar un hilito de otro color para ir marcando cada vuelta que cierre esto me va a ayudar si ustedes tienen separadores pueden colocar un separador y si no con un hilito está perfecto ok así es como voy a continuar yo hasta cerrar toda la vuelta voy a saltar siempre un hilito y en los siguientes tres hacer la misma repetición así voy a avanzar hasta completar toda la vuelta aquí ya completé la primera vuelta de punto raso muy bajito voy a continuar haciendo en los siguientes ocho hilitos lo mismo es 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora voy a saltar ese siguiente hilito y voy a continuar en los siguientes ocho haciendo lo mismo lo mismo llevo 2 3 4 5 6 7 y 8 voy a saltar ese hilito y voy a continuar en los siguientes ocho hilitos haciendo la misma repetición y así voy a continuar hasta cerrar toda la vuelta aquí ya voy a completar la segunda vuelta de punto bajito voy a saltar ese hilito voy a continuar ahora haciendo en cada hilito un punto si sienten que aún así les queda demasiado abierto entonces cada 10 hilitos salten un hilito yo ya voy a continuar haciendo en cada hilito estos puntos por tres vueltas más antes de hacer el último punto para completar la vuelta número 6 voy a cortar el hilo más o menos de este tamaño ahora voy a pasar el hilo por aquí aquí pueden ver de qué lado quieren usar su gorrito yo lo voy a usar del lado del revés porque me gusta más como quedan los puntos así es que voy a pasar aquí en este siguiente espacio el hilito de este lado si quieren lucir este lado derecho entonces deben de pasar el hilito hacia atrás ok yo como lo voy a lucir del lado del revés lo pase de este lado ok voy a jalar un poquito el hilo y lo voy a pasar aquí en este hilito del punto anterior de esta forma ahora nuevamente lo voy a pasar aquí en este siguiente hilito y voy a hacer aquí dos cadenitas es una y dos voy a jalar fuerte esta colita del hilo y voy a continuar escondiendo esa colita del hilo entre los hilitos de los puntos de esta forma ahora aquí donde tengo la colita del hilo de la anilla en uno de estos hilitos también voy a hacer dos cadenitas voy a hacer aquí una y dos voy a jalar la colita del hilo y voy a cortar de esta forma vamos a evitar que se desfile el gorrito voy a quitar aquí este hilito que utilice para marcar cada vuelta voy a voltear y así es como quedó mi gorrito para hacer esta florecita voy a utilizar dos hebras de lana voy a envolver el hilo tres veces en el dedo índice de esta forma voy a detener aquí esta colita del hilo voy a meter pasando bajo todos los hilitos de esta forma ahora voy a enganchar estos últimos dos hilitos pasándolo bajo estos dos de esta forma ahora voy a hacer dos cadenitas es una y dos voy a subir el hilo al gancho voy a saltar esas dos hebras de hilo y voy a pasar bajo esas cuatro de esta forma formando así la anilla voy a enganchar y pasar dentro de esos cuatro hilitos juntos después voy a enganchar y voy a pasar dentro de esos cuatro hilitos juntos y así como hice este punto voy a hacer seis puntos más para completar un total de ocho puntos las dos cadenitas que hice para levantar esta vuelta va a contar como el primer punto de esta forma voy a avanzar hasta completar los ocho puntos una vez que complete los ocho puntos voy a jalar la colita del hilo o los hilitos para cerrar esta anilla ahora voy a meter el gancho en la tercera cadenita contando de abajo hacia arriba voy a saltar una y dos cadenitas y en la tercera voy a meter el gancho de esta forma pasándolo bajo esos cuatro hilitos ahora voy a enganchar esos hilitos y los voy a pasar por ahí ahora los voy a pasar dentro de los que tengo sobre el gancho de esta forma aquí voy a hacer una, dos y tres cadenitas ahora aquí donde levante esta cadenita voy a hacer tres medios puntos incompletos para completar un total de cuatro puntos para formar un grupito de punto bodoque voy a meter voy a meter el gancho pasar los dos hilitos enganchar pasar dentro de esos cuatro hilitos juntos y estos cuatro van a quedar sobre el gancho nuevamente voy a subir los hilos al gancho meter en el mismo espacio pasar los hilitos por ahí enganchar y pasar dentro de esos cuatro hilitos juntos ahora van a quedar seis hilitos sobre el gancho voy a hacer un punto más de esta misma forma para completar un total de cuatro puntos siempre la cadenita va a ser el primer punto ahora voy a enganchar y voy a pasar los hilitos dentro de todos esos hilitos juntos voy a hacer aquí una cadenita en este siguiente espacio pasando bajo esos cuatro hilitos voy a hacer un punto deslizado de esta forma una, dos y tres cadenitas para formar otro grupito de cuatro medios puntos incompletos de la misma forma aquí ya llevo dos contando la cadenita como el primer punto aquí son tres y cuatro ahora enganchar los hilitos y pasarlos dentro de todos los hilitos juntos hacer una cadenita un punto deslizado en el siguiente espacio pasando bajo esos cuatro hilitos juntos de esta forma así continuar hasta completar los pétalos de esta florecita aquí ya tengo el octavo pétalo voy a hacer aquí la cadenita ahora voy a cortar el hilito más o menos de este tamaño voy a jalar el hilito por aquí con un ganchito más delgado voy a meter aquí en este espacio donde levantamos la cadenita para formar el primer pétalo voy a enganchar los dos hilitos y los voy a pasar hacia atrás de esta forma de esta forma voy a jalar para apretar bien ese pétalo ahora aquí entre estos hilitos de los puntos de la primera vuelta voy a hacer dos cadenitas es una y dos voy a jalar fuerte esa colita del hilo y aquí ya tenemos la florecita estos hilitos de la anilla también los vamos a pasar hacia atrás pasándolos de esta forma estos hilitos los voy a amarrar de esta forma y listo podemos colocar ya el botón para decorar el gorrito a una diadema lo que gusten para ponerle el botón a la florecita vamos a utilizar una aguja con hilo el hilo que sea similar al color del botón primero vamos a pegar el botón a la florecita para que después podamos coser o pegar la florecita al gorrito con el mismo color que es la flor y el gorro para que no se vea mal ok voy a pegar aquí primero este botón una vez colocado el botón voy a voltear de este lado y voy a amarrar estos hilitos una vez ya amarrados esos hilitos voy a cortar todos los hilitos también los que tenía de los que sobraron de la florecita ahora voy a colocar hilo blanco a la aguja para poder colocar la flor y pegarla en el gorrito vamos a ponerla yo la voy a poner aquí donde hice el terminado del gorrito voy a colocar aquí la florecita que no salga del gorrito voy a tratar de poner la flor ir pasando la aguja con el hilo en lo alto de los puntos de la primera vuelta voy a pasar aquí por abajo ir mirando de este lado voy a tratar de que quede una colita del hilo más o menos de este tamaño de este lado ahora aquí voy a meter aquí en este siguiente espacio entre los puntos voy a pasar la aguja por aquí y nuevamente voy a ver donde voy a meter la aguja de este lado en lo alto de los puntos de la primera vuelta y así voy a ir avanzando hasta completar de pasar la aguja con el hilo en todos los puntos en forma circular aquí ya llegué donde inicie ahora esta colita del hilo la voy a amarrar con esta de esta forma yo la voy a dejar así pero si ustedes gustan pueden ir pegando cada pétalo al gorrito yo solamente voy a arreglar un poquito los pétalos aquí una vez que ya pegaron bien su florecita o cosieron bien su florecita van a amarrar unas 3 o 4 veces si gustan van a cortar el hilo y si gustan pueden seguir escondiendo esos hilitos entre los puntos y listo aquí ya esta el gorrito la decoración terminada espero que les guste que les sea de utilidad este video si es así no olviden dar me gusta y compartir y suscribanse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos es totalmente gratis gracias 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 gracias